Muy, pero muy, muy, muy buenos días aquí nuevamente con una nueva aventura. Les cuento que mire aquí las gemelitas comiéndose la plantica de girasol. Véalas, ahí están felices. Miren las dos, ellas como siempre andan juntas. Por eso es que les decimos las gemelitas. Mírelas ahí, mírelas ahí comiéndose. Mírelas, mírelas. Son hasta acróbatas, vea. Mírelas por donde van. Vea las gemelas, mírelas. Se me están comiendo las plantas, miren. Ahí van. Ahí van mis gemelitas. Las dos. Ahí están, mírelas. ¿Cómo les parece? Para que las observen bien, son lindas. Mírelas, ahí están. Hola, mis amores. ¿Qué hacen? Ustedes amanecieron todas contentas ahí, comiéndose las plantas. No le interesa que yo esté ahí al pie ni nada. Les da lo mismo. Ah, bueno, ya se bajó una. Se baja una y vuelve, vuelve y sube. Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver cómo amanecieron las nuevas integrantes acá de la granja. La gallina feliz porque estamos preocupaditas por ellas porque tratamos de que se acoplen fácil con las otras. Miren, acabaron de comer y miren, ahí están. Ahí están, ahí están. Ahí están comiendo las señoritas. ¿Cómo están, mis niñas hoy? Vengan. Mira para acá, los amores. Los amores de la vida. Están muy lindas ustedes hoy. Amanecieron muy bien estas niñas. Bueno, la que está ahí es la cojita. Es que ya, como yo les había comentado, al transportarlas acá, se me las entregaron. Y yo creo que en el transporte se lastimó la patita. Pero les gusta estar como arrinconaditas a las cuatro. Ahí están mis cuatro gallinas. Las bonitas. Si alguien sabe, si la raza es legor, que me confirme, que me diga o que me aclare. Para yo saber exactamente si sí es o no es. Si no, me va a tocar llamar a donde las compré. Donde me las compran y me las regalaron, pues. Y ahí están las gallinas. Están lo más de bien. Han ido progresando poco a poco. ¿Qué se hizo, don Rayo? Hola, Rayito. ¿Qué haces ahí, mi vida? ¿Qué hace mi Rayo? ¿Ah? Rayo, como siempre, mire las plantas como amanecieron hoy de bonitas. Mírelas, ahí están. Muy bonitas. La mata de guayaba. Está muy linda la mata, la planta de guayaba. Y hay unas guisábelas que están ahí creciendo. Ahí van, ahí van. Mi Héctor, muy buenos días. Miren, ahí está Héctor. Héctor, que es el gallo oficial, como dicen de acá. El primer gallito que nosotros tuvimos. Es nuestro Héctor. Y él es lo más hermoso. Héctor es un gallo que queremos mucho porque fue el primer gallo que nosotros tuvimos acá. Entonces, aquí es nuestro Héctor. Míralo ahí. Ahí está nuestro Héctor. Ya todos han tomado agua, han comido. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo están los siguientes gallos y gallinas. Hola, mi palomita. ¿Cómo estás? Que viene a saludarme a mi palomita. Chao, palomita. Ella viene a saludarla a uno, mire. Aquí ya está. Mechas. Muy buenos días, mechitas. Están tomando agüita. Qué lindos. Sí tienen agua, mis amores. Tengo que mirar si tienen buena agüita, si no, para traerles ahorita más agüita. Vamos a ver si les traemos más agüita. Vamos a ver si les echamos un poquito más de agua a estas niñas. Porque creo que les falta agüita. Vamos a ver. Ahorita les reviso. Y nos falta agüita, mire, mire. Miren, palomita quiere meterse acá donde están los gallos. Véalos. Véalos ahí, miren. Ahí está Luis. Y allá adentro está Paco. Pero palomita se la ha pasado jugando con ellos. Ahí, mírela, mírela. Quiere entrarse allá. Miren, miren a mi copetona. Ay, la copetona está muy hermosa. Muy hermosa está mi copetona. Me va a tocar ir a traer agüita porque, mire, ahí van las gemelitas. Creo que necesito agua. Voy a traerles un poquito de agua porque ellas necesitan agua. Creo que les falta un poquito de agua. Voy a conseguirles la agüita. Y se la vamos a llevar y se la vamos a echar. Vamos a ver. Ahí, vamos. Vamos con mis nenas. Vamos a llevarles su agüita. Bueno, el día hoy está muy lindo. Son las ocho de la mañana. El día abrió precioso hoy. Está muy precioso el clima hoy. Voy a ir al otro lado. Está precioso el clima. Ni calor ni frío. Es un clima súper agradable. Súper agradable. Y aquí yo acompañada de la señorita. Acompañando siempre a su mami. Ella está ahí pendiente de todo. Qué cosa rara ve. Ella avisa si ve algo raro. Entonces, con ella muy contenta. Con ella muy contenta. Ella ahí siempre. Ella vive oliendo todo. A ver qué animales han venido por acá o qué. No te sientes ahí, nena. Eso, ahí no te sientes. Vamos a ir a llevarles el agüita. A mis gallinitas hermosas. A ver. Vamos a ver cómo puedo llevarles la comidita. La agüita. Ahí vamos. Con la agüita para darle a nuestras copetóncitas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos. A ver si puedo abrir acá la puerta. Sí, ya la puedo abrir. Va para allá, señorita. Vaya para allá, señorita. Vaya para allá, señorita. Vamos a ver. Vamos a ver cómo abrimos acá. A ver si esto no se nos cae. A ver cómo abro para poderles llevar la agüita aquí a mis animalitos que les falta un poquito de agua. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí voy, ahí voy. ¿Quieren más agüita, nenas? ¿Le falta agüita, mis amores? Sí. ¿Va a tener un poquito de agua? Eso vamos a ver. A ver cómo hacemos con el agua de esta señorita. Miren, ahí están ellas. Y aquí estoy. Sí, les falta agüita. Le falta agüita a estos amores. Vamos a ver cómo hacemos. Miren, este es aquí es donde yo les he hecho el agua. Mira, a ver si no. Si alcanzo a grabar. Mira, ahí va el agua. Ahí va el agua. Ahí va el agua, perdónenme que... Ahí va el agua para ellos. Mira. Así que así ya se empieza a tomar su agüita. Ahí, ya. Ahí quedaron con su agüita, miren. Tome agüita, tome agüita. Tomen agüita, mis amores. Tomen agüita. A ver si están tomando la agüita. Ahí les puse. Ahí les puse la agua. A ver. A ver qué pasa. A ver si se la van a tomar o qué van a hacer, mis amores. Todas lindas. Va, tomen agüita, tomen agüita. Sí, señora. A ver, tomen agüita, señoritas. Yo ya me voy. Ya me voy. A ver si tomaron agüita o no. Ahí están. Ahí están. Vamos a ver si están a tomar agua. No había mucha agua ahorita. A ver si se toman la agüita que les acabé de dejar ahí. Voy a observarlas un rato porque... Miren, ya copetona. Ya motita ya... Ay, ya está tomando agua mi motita. Mírenla. Ya les llegó buen agua. Qué rico que está el agüita. ¿Está rica el agua, mechitas? Ya está tomando agua. Qué rico que está el agüita. Copetona, ven acá, mi amor. Mi copetoncita hermosa. Miren esa cosa. Esas son unas niñas preciosas ahí. Mírenla cómo toma agua. Y mi copetoncita ahí comiendo, miren. Ahí está. Luis, ¿usted qué le pasa, mi Luis? ¿Cómo así? Que tratan de picotear a mis... A mis mechas, a mechitas, y a motita, y a copetoncita. No, señor. No, señor, no, señor. Luis, no. No, no, no. Ahí vamos, ahí vamos, señores. Qué lindos que están estos amores. Miren cómo está el día precioso. Miren, todas las gallinas están regaditas por el patio. Por ahí están. Y la señorita, por supuesto. ¿Qué hace, nena? ¿Qué tienes en la boca? Masticando un palito. Ay, porque a ella sí que le gusta masticar los palitos. Miren, allá está. Allá está palomita. Qué linda. Ahí está palomita. Están todas las más lindas. No se les olvide, suscríbanse a nuestro canal. Dele me gusta. Active la campanita de notificaciones. Y compartan. Háganoslo. Háganoslo llegar a mucha gente. Y no se les olvide. Mándenos comentarios. Sean buenos, sean malos. Todos son bienvenidos. Gracias a ustedes por apoyarnos y ver siempre nuestros videos. Y aquí están. Estas son las gallinitas nuevas. Miren. Ya están descansando. La que está ahí paradita está cojita. Esa es la que le digo que algo le pasó en su patica. Pero no la tiene partidita. La tienes como descompuesta porque yo se la sobé y ahí va. Y acá está una de las gemelas. Muy bueno. Ahí ya va a barrer un poquito de hojas. Para que no se vea esto tan lleno de hojas. Ahí vamos. Quiero mostrarles cómo está hoy. Mi plantica de alamanda. Para que la vean que todos los días ella tiene flores. No hay día en que no tenga flores. Mira aquí dejamos unos chamizos ya puestos acá en el fogón de leña. Que lo vamos a utilizar este fin de semana nuevamente. A ver con qué. Qué vamos a cocinar. A ver a ustedes. Si ustedes están viendo nuestros videos. O si quieren que cocinemos algo en especial. Mándenos un mensaje. Un comentario. Díganos yo quiero tal cosa. Bueno y nosotros tratamos. Tratamos de hacerlo. Ok. Mire. Mire la planta de alamanda. Alamanda. Mire. Es que no. Mire. No hay día. Mire. Sale una. Llega otra. Mire. Mire acá. Mire esta otra allá. Y mire. Ya vienen los botones. Mire. Pero no hay día. Mira aquí ya se cayó una flor. Florecita. Mire ya se cayó otra. No hay día. En que esta planta. Alamanda. No me dé flores. Desde que la tengo. Y está. Bueno. Cuando pasó el huracán. Pues se me cayó un poquito. Nos tocó amarrarla un poco. Porque el huracán. Porque el huracán no la alcanzó a tumbar. Pero mire. Ahí está nuevamente. Aquí está nuestra planta. De mora. Y aquí está la de durazno. Y la bugambilia. Por supuesto. La de guayabita. Que está acá. Y yo no veo que crezcan tanto esas guayabas. Hay dos guayabas. Que están. Que creen. Pero yo no las veo crecer. Mirenlas acá. Miren las guayabas. Yo no veo que crezcan. Esas guayabas. Cada vez que las veo. Las veo igual. Y aquí está la palmera. Y allí estaba. Una planta de mora. ¿Qué pasaría con esa planta de mora? No sé qué pasó con mi planta de mora. Parece que las gallinas. Mela. Han sabido tumbar. Me va a tocar ponerle un palito. Pero voy a buscar un palito. Un palito para. Enterrarlo. A ver. A ver si un palito de estos. Un palito de estos queda bueno ahí. A ver si lo puedo enterrar. Porque. De lo contrario. Mi plantica se me va a desacraer. A ver. Ahí puse un palito. Ahora vamos a tratar. De que la morita. Ahí ya. Ay no. Se me va a caer. La morita. Ahí ya. Ya quedó. Mire. Mire ahí me tocó poner ese palito. Y ahí quedó la morita. Bueno. Vamos a ver si la morita. La morita pega y sigue creciendo. Ahí está la que alega. Pero hoy está calladita. Pero todas las gallinitas están aquí hoy. Como siempre. Que les encanta picar. Picar y picar. Ahí va. Ahí van nuestras gallinitas. Ya. Miren los gallitos. Los gallitos están allá reposando. Si los ven allá reposando. Y estos aquí están. Come. Ustedes están que come. Por ahí si ustedes oyen ruidos. Es que hay una ardilla por allá que nos tira cosas acá encima de las toras. Acá miren. Nos tira palos y cosas así. Miren. Miren cómo están. Miren a mis mechas. Miren a mi copetona. Todas están lindas. Ay. Hermosas que están. Bueno. Les deseo un feliz día. Lleno de muchas bendiciones. Y que mi Dios. Nos traiga cosas nuevas hoy. Cosas buenas para todos. Esperemos a ver cómo se acaba el día. Bueno. Bendiciones. Feliz y bendecido día. Bye bye. Y nos vemos en una próxima aventura. Bye bye.